Chocas 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 Mala partida, ahora sos vos, mierda, lleva la herida, sufrí, sufrí, pagá tu traición, yo quiero todo, lo que he sufrido yo. Si alguna vez la volvés a ver, decí que no guardo ese rencor de él, un nuevo amor, un nuevo metejón, cambio el amor en lástima y gran compasión, casita, curándole su amor a nuevos giles que puedan comprarla, pero el día pronto llegará en que nadie la querrá y de mi amor se acordará. Mala partida, ahora sos bien, lleva la herida, sufrí, pagá tu traición, yo quiero que sopla lo que he sufrido yo.